Me siento bien emocionado que ustedes se hayan quedado hasta esta hora Comenzando de acá a la izquierda, Ángel Lo conozco hace un año, pero hace casi dos meses hemos estado Siendo en contacto, y gracias Ángel por venir Gracias Ahí Arturo, un amigo de años Honestamente Arturo es la persona que te da la mano todo el tiempo No le da la pierna Defendo, al lado de Arturo, mi vecina Mi vecina que nunca me llama a la policía por la bulla Le gusta party Mi vecina que hace años hacemos la punta Ahí Cintia que me invitó a su cumpleaños el año pasado Mi cumpleaños pasado, ella es testigo, yo no boté la torta Hasta arriba, no Cintia, dime si me equivoco Sonia, la esposa de Ángel, Miguel, contratista Ahí es mi amigo y mi socio también lo que es la electricidad Al lado, el DJ, el novio de Cintia Cintia, el DJ, el DJ, el DJ, el DJ Y cura corachismo Ahí estamos Alejandro El wey, el wey, no manches No manches, no manches Especialidad Pero muchas gracias por venir Alejandros Me dieronacie Pero gracias por venir alejandro ... un amigo mis mejores amigos de high school, los hermanos, yeah, los de pro, los de pro, no manches, güey, pasé tres años completo con ellos y una amistad de por vida, y se van a hacer salseros, se van a hacer, se van a hacer, Miguel, son por los chefes, y atrás de ellos tenemos a Mary, Boripa, y a Misha, que gracias, Perú, Perú, chimpum, callao, me mató, me mató en Uruguay, no, me mató en Uruguay, no, una marinera, allá hay otro mis socios, un poco contra ti, Leonardo, Leonardo, Willy, aquí estamos con Willy, un salsero, y si no se tiene ni un pari, Willy, 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 ¿Qué puedo decir de ti? Gracias, por todo, capital, años, ¡Delo, Willy! ¡Delo, Willy, Willy, púselo! ¡Delo, Willy, púselo! ¡Ya abajo está! ¡Sandrilla! ¡Uh! 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 Realmente no, no entendía palabras de Lucila, pero ella es mi compañera, mi amiga, ¡Ahuevo! ¡No manches! ¡Ahuevo! Jorge, Jorge es mi amigo de college es el que puso las luces gracias a él y ahí hay amor que es el mejor vecino del mundo que bonita es mi vecino es mi vecina del cabo de los que bonita vecina este es mi vecino me da wood me cuida el peo yendo allá a Ana hey Ana, how are you? Ana? thank you for coming thank you, happy birthday ahí está donde el puñado del suelo de George suelo de George say hi say hi say hi las personas que hacen realmente como pueden decir dan ganas de vivir el ambiente no, son mis papás o tu padre eso un gran aplauso un gran aplauso para tu padre un gran aplauso para ellos realmente mi viejo no es solamente mi padre es una amiga y realmente yo amo a mi papá que bien de una forma que es un amor que no se puede explicar eso vale eso vale mi papá es no solamente mi padre es mi socio hacemos trabajo de electricidad y él es el que realmente ha hecho posible esta fiesta porque él ha movido todos los muebles gracias gracias a mi madre por hacer posible toda la comida la comida rica gracias 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 esta rompa que yo pongo es de mi mamá esa esa y mi madre es un amor que realmente no puede explicar es de madre un madre te hace eso qué no mi vecina mi vecina uuuu cuidao con la vecina eso mi vecina eso mi vecina No, no llamó la policía esta noche. Mi vecina, bonita, bien. Que siga viviendo cerca, va. Sí, viviendo cerca. Acá está la novia, la esposa de George, la hija de los suegros. Y gracias por venir, que es un placer conocerte, hace años que no te conocían. Y para terminar, acá a la izquierda, una gente de tres, mi mejor amiga. La soltera, la soltera. Hemos pasado honestamente momentos muy difíciles. Ella realmente ha estado en los momentos más difíciles de mi vida. Y me ha ayudado.